¡Hola amigos! Les habla Lorena Espinoza de Lorena Espinoza Design. Les agradezco por estar aquí viendo mi video. En esta ocasión vamos a hablar sobre Vicente Fernández. Este día pues ha sido un día muy como para reflexionar, para recordar muchas cosas, la historia, nuestra cultura, el mensaje de cantantes como él, y también las tradiciones que llevamos. Una de ellas, pues, Vicente Fernández fue un cantante que básicamente trascendió muchas fronteras, en todo el mundo lo han conocido, aunque no le entiendan su música, aunque no entiendan el idioma español, es conocido en todo el mundo. Vicente Fernández ha tenido una carrera larguísima, comparado con otros artistas famosos y muy queridos en México. Él ha sido uno de los representantes charros más fuertes de toda la historia de México. Ha llevado la música mexicana, el traje de charro por todo el mundo. También ha sido uno de los actores más fuertes para sus canciones y sus películas. También tiene películas. Primero que nada, ¿Cómo escuché yo a Vicente Fernández? No me tocó ir a ningún concierto. Eso sí, no me tocó ir a ningún concierto, pero sí lo he visto en YouTube, lo veía todas las presentaciones que vi en televisión, cuando yo estaba más joven, muy niña. Y en la casa de mi abuela siempre se usaba tocar su música de él, de José Alfredo Jiménez, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, todos esos charros tan guapos de México. Entonces, y todos vestidos con sus trajes típicos de México, de charros. También esas canciones se tocaban allí en la casa de mi abuela, cuando estaban cocinando, cuando estábamos ahí conviviendo, ponían la música o ponían el programa. Y pues eso me trajo muchos recuerdos de muchas épocas pasadas, y que aún todavía cantaba muy bien. Lo vi en el último concierto que tuvo, fue un concierto tan bonito, y cantaba muy bien, su voz muy fuerte, igual que siempre. Y pues esto era como inesperado en cierta forma, pero pues también, o sea, fue una carrera larguísima de muchos viajes y todo esto. Pero vamos a hablar de lo bueno, lo positivo. Muchas generaciones han crecido con su música. A muchas personas les ha inspirado su historia. De haber salido como de la clase de trabajadores, o sea, porque él trabajaba de albañil, pintando y construcción. Y de ahí él cantaba y tuvo su oportunidad de empezar a grabar y de hacer su carrera. También, no solamente se dedicó a cantar, también era en actuación, era actor de cine, y tuvo muchas películas muy buenas, muy bonitas y muy reales. Entonces, pues ha sido una influencia, y más que nada, o sea, a nosotros, como yo como hispana, mexicana y americana, a mí me gusta la música con que se oiga el ruido. Mariachis es el ruido más fuerte que pueden oír. Y pues los instrumentos, o sea, si se ponen a ver cuántas personas conforman una banda como de un mariachi, son bastantes instrumentos, bastantes. No es nomás una flauta o solo una guitarra, son bastantes y todos tienen que tocar, hacer bien la entonación para las canciones. O sea, son como una orquesta, pero pues se dice mariachi, ¿no? Igual, las bandas, las bandas sinaloenses también son así, parecidas, o sea, son bastantes los instrumentos y ruido, fuertísimo. En nuestra cultura, sí, sí nos duele el fallecimiento de las personas queridas o de nuestros artistas. Nuestros artistas son muy importantes para nosotros porque los seguimos, nos gusta su trabajo, somos sus fans todo el tiempo, nos gusta ver qué hacen, dónde andan, si cantan en diferentes idiomas. Nosotros los seguimos, queremos tanto a nuestros artistas. actores, cantantes, personas como de entrevistadores, las personas de las noticias, todo lo que tiene que ser con el medio artístico, nosotros los queremos, los seguimos, hasta los controversiales, nos gusta, eso es lo que es de México, la libertad de expresión y de que estén de acuerdo o no, nos gusta oír lo que dicen. Entonces, en este caso, pues, lo que les quiero comunicar es que las muertes, sí se sienten, sí se duelen, pero nosotros las vemos de una forma muy diferente. Nosotros les damos el gusto a los difuntos. Nosotros, este, si ellos piden, lo que ellos pidan para su última despedida, eso se trata de hacer, por ejemplo, hay personas que piden que hagan una fiesta, hay personas que piden que les lleven su mariachi, hay personas que piden que los entierren, que toda la gente esté cantando, y los entierren cuando la gente está cantando, pero no nomás los artistas, la gente regular es así también. Por lo general, o sea, de nuestra tradición, se usa de tomar un café, de rezarles, él era católico, se usa de rezarles su rosario, su novena, y luego se hace, pues los, las cosas en la iglesia, pero eso también es para las personas regulares. Entonces, este, pues a los muertos se les respeta, se les da su, su última, su último deseo, y pues, si ellos quieren que la gente no llore, la, o sea, los, casi por lo general, las personas que yo conozco, todas tienen una petición de algo bonito, que la gente lo recuerde bien y bonito, que canten o que tengan su música, o lo que les gustaba, la comida, o alguna bebida, o que hablen de ellos, de todo lo que hicieron, de lo bueno, aunque no sean artistas, pero en este caso, Vicente Fernández, el funerio,